Pues, buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo video informativo de Crusader Kings 3. He dejado bastante entrar al diario, salvo yo de esta semana, porque no lo considero muy interesante, ¿vale? Se centra en las decisiones que vamos a tener disponibles en el juego. Antes de empezar, deciros que está en marcha un sorteo de tres copias del DLC Emperor para Europa Noxialis 4, que sale el día 9. El día 9 se sabrán los ganadores también. Y bueno, son tres copias. La primera es muy sencilla, es simplemente venir a este tuit que está en mi Twitter, darle retuit y seguirme, ¿vale? Esta es muy sencillita, ¿vale? La segunda es muy sencilla también, es entrar al Discord, que también está por la descripción. Ya hay un canal que pone sorteo Emperor o algo así, tenéis que escribir a Azael, que estará por ahí, y decirle que os queréis apuntar a ese sorteo, ¿vale? Y el tercero muy sencillito también, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es básicamente estar suscrito a Twitch. Y el día 9 sortearemos entre los suscriptores de Twitch, pues la última copia, ¿vale? Esto es todo por el sorteo, así que os animo a participar, it's free, salvo el de Twitch, que bueno, lo podéis hacer con el Prime. Así que eso, no hay ningún problema, es gratuito acceder a todos los puestos y podéis acceder a los tres, o sea, os podéis apuntar a los tres. Y oye, igual si tenéis mucha suerte os lleváis los tres o algo así, sería muy loco, ¿no? En fin, vamos con el diario de desarrollo que, como digo, no es muy interesante, ¿vale? Habla de las decisiones que vamos a tener disponibles en el juego, ¿vale? Que, como digo, pues no varía mucho lo que ya conocemos en Crusader Kings 2, ¿vale? Y no hay mucha sorpresa en absolutamente ningún aspecto, ¿vale? Dice que en este diario de desarrollo vamos a seguir las aventuras de un conde, que es un alto jefe de la fe de Uko. Y que, bueno, vamos a seguir un poquito sus aventuras, ¿vale? Y para ello, bueno, pues pasaremos por bastantes decisiones para observarlo. Hay un montonazo de decisiones aquí, como podemos ver. Voy a poner esto así. Bueno, vamos a verlas, ¿vale? Hay bastantes. Si consigo acertar con la escena, va. Ahí está, por ejemplo, fundar una orden sagrada, consagrar nuestro linaje. Esto entiendo que es la nueva forma de hacer un linaje personalizado. Dinastía en muchas coronas. Este también parece interesante. Parece que es la idea un poco de asentar tu dinastía en distintas partes del mundo. Es decir, que tu propia dinastía o domine o sea la gobernante de varios reinos o incluso imperios. No entiendo. La opción personalizada de fundar un nuevo imperio, que no creo que varíe mucho desde lo que hemos visto en Crusader Kings 2. Convertirse a otra religión, en este caso los Chakrabarti. Tomar la administración del río sagrado. Yo creo que va a ser una decisión simplemente de sabor de una, ¿cómo decirlo? De una religión, ¿vale? Estas son decisiones grandes, ¿vale? Mayor decisions. Y aquí debajo vemos algunas menores o normales, decisiones normales. Invitar a los Sorbirs, que creo que significa como caballero en indio. Así que, pues, una especie de caballeros. Invitar reclamadores. Pedir una épica, eso como ves, hará referencia a una obra, ¿no? Una obra de teatro o una obra, pues, una novela, ¿no? Más o menos. Lo que podamos entender por novela en la Edad Media. Convertirse a la cultura local. Irse de peregrinaje. De peregrinaje han dicho que no nos podemos encontrar con... O sea, no nos podemos llevar a miembros de nuestra familia, pero... No nos podemos encontrar a otros personajes que estén yendo justamente a ese peregrinaje. Nos los podemos encontrar en nuestro viaje. Hacer una fiesta, hacer una caza, convocar una caza. Y buscar al médico de la corte, ¿no? Que eso tampoco varía en Crusader Kings 2. Aquí hay varios interesantes también. Bueno, fundar una orden sagrada, ya lo hemos visto. Unir África. Entendemos que sea unir todas las provincias del continente de África. O una gran mayoría para hacer un imperio allí. Entiendo. Y esto ya los hemos mencionado. Aquí invitar campeones, pues, puede ser reclutar algunos soldados. O bien algunos caballeros de élite. Hablar a un confidente es como que esto es el caso que te hayas muy bien con algún personaje. Pues lo podrás contar algunas movidas para, entiendo, reducir el nivel de estrés del personaje. Y esto es como desconectar un poco para reducir el estrés, ¿no? En plan, yo qué sé, te vas de caza o de meditación o algo así. Así que, bueno, hay decisiones interesantes nuevas, viniendo de Crusader Kings 2. Pero tampoco hay, tampoco hay muchas, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho de Crusader Kings 2, como vemos, ¿no? Bueno, aquí nos estoy diciendo un poco eso. Hay dos tipos de decisiones. Decisiones grandes y sin más decisiones. Las grandes estarán disponibles de una posición bastante prominente. Arriba en la interfaz. Y pueden ser vistas como algo hacia lo que trabajar. Es decir, una especie de objetivos que te puedes marcar en la partida, ¿vale? Suelen cambiar un poco tu estilo de vida y se pueden llegar a sentir incluso a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Pueden afectar a toda tu dinastía e incluso a toda tu religión. Algunas de estas decisiones son fundar un nuevo reino, consagrar tu línea, tu linaje y, por supuesto, arreglar el cisma, ¿no? Arreglar el cisma que ya sabéis que es acabar con las diferencias entre la religión ortodoxa y la católica. Pero bueno, las decisiones normales, por otro lado, pueden funcionar como, bueno, pues básicamente objetivos más pequeños. Y lo que hacen es un poco, pues, acciones más pequeñas como sostener una fiesta o flagelar a alguien, ¿no? Darle unos azotes porque se han comido la tarta, ¿no? Y la tarta que pertenecía a toda la familia ha cogido ahí a mitad de noche. Entonces se ha levantado con nocturnidad y alevosía y a traición y se ha comido la tarta que estaba guardada en la nevera, ¿no? Y han dicho, bueno, pues vamos a meterle unos azotes porque lo que ha hecho claramente está mal. Bueno, y nos habla un poco del personaje que se llama Caleb de Carelia, que ha empezado como un alto jefe de 16 años. Y dice que se, que quiere, bueno, que ha sido muy educado en la religión, en su propia religión. Y que quiere hacer, pues, que esta religión perviva en el tiempo. Así que pretende hacer una cámara de héroes para poder crear a unos guerreros sagrados que puedan defender su fe. Así que lo que hace es crear un edificio que se llama cámara de héroes, que tiene unos requerimientos. Por ejemplo, tiene que tener un sitio sagrado y un alto nivel de devoción de la fe. Y los vasallos le tienen que caer bien. Este tiene que caer bien a los vasallos. Puede hacer este edificio que se llama cámara de los héroes. Y ganará acceso a unos caballeros, a unos soldados de élite que se llaman soldados o guerreros sagrados. O guerreros santos, guerreros sacros, no sé cómo cojones se traducirá, ¿vale? Pero bueno, ahí está, ¿vale? En fin, sigue trabajando en torno a eso y se va de caza, ¿no? Entonces la caza, pues, la convoca, ¿no? Hace que suene el cuerno de la caza, como podéis ver por aquí. Y el hecho de irse de caza le reduce el estrés y también dice que le va a dar bastantes oportunidades de aumentar su prestigio. Eso suena bastante interesante, como una serie de opciones que podamos hacer como personaje. Espectacular esta imagen de la caza. Es muy, muy bonita las cosas como son. Eso está muy, muy bien. No veo aquí ninguna decisión nueva que no hayamos visto ya. Bueno, adoptar las formas feudales. Obviamente, pues, si empiezas siendo una tribu, puedes acabar siendo un reino feudal, por así decirlo, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente imagen. Y es que resulta que durante la caza se encuentra una moza. Y puede, pues, básicamente interactuar con ella de distintas maneras. Pues, simplemente, pues, pasando una alegre jornada, charlando y conociéndose un poquito mejor. Hablando entre ellos y, bueno, teniendo conversaciones profundas sobre la vida en el bosque, detrás de un arroyo. Lo teme, pues, si la moza está en edad de merecer, puede acabar casándose con ella, ¿no? Entonces, en este caso parece que se acaba casando con ella. Después de pasar una intensa jornada de actividad física. Durante la caza, entiéndase. No entendamos, pues, que obviamente van a hacer cosas sucias previas al matrimonio, ¿no? Eso sería muy indecente, por su parte, ¿no? En fin, convoca a unos campeones, por lo cual tiene bastante fuerza. Y bueno, al final el tipo, pues, parece que acaba incluso fundando un reino propio. Cuando ya está bastante avanzada la partida. Y por tanto, como, pues, como teniendo un sitio más defensivo para su fe. O sea, teniendo un reino que sea como el bastión defensor de la fe. Al que, pues, no le puedan protestar mucho, ¿no? Bueno, dice que mientras el reino se estabiliza. Se da cuenta que tiene que irse de peregrinaje para intentar entender mejor a la fe de su homenusco. Y puede ir ganando rasgos como el herido. O, básicamente, que acaba lisiado. Lo cual acaba afectando a su aspecto físico. Finalmente, convoca el evento definitivo de su religión. Que se llama los defensores de Uko. Crea un montón de bonus. Y fortificó un sitio sagrado. Para lo cual necesita cumplir una serie de requerimientos. Pero bueno, fortificó un sitio sagrado. Lo cual le da muchos bonus a ese lugar, ¿no? Así que, bueno, como veis. Simplemente un poco de AAR. Que nos han hecho en este diario de desarrollo. Un diario de desarrollo de rellenuto. Las cosas como son. Porque no hay nada especialmente distinto. Que no hayamos visto en Crusader Kings 2. Lo único que podemos mencionar, obviamente. Pues que los eventos tengan más salidas. Que los eventos estén mejor escritos. Que haya imágenes distintas. Que tengan, pues, más cadenas de eventos. Y esas cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, que el hecho de que estamos con una religión. Pues que quizá no es las más virales. Y tiene cositas únicas. Lo cual está bien y es interesante, ¿no? Aparte que los personajes, pues, tienen ese componente RPG ampliado y tal. Pero, bueno, como digo. Un diario de los menos interesantes. Espero que... Bueno, es que luego... Esto lo he dicho varias veces. Pero luego me mosquea. Que hagan este tipo de diarios de desarrollo. Cuando luego hay cosas que están sin explicar. O sin enseñar. O que ni siquiera es probable que le dediquen un diario de desarrollo. ¿No? Pero estoy pensando en todo el tema del sonido. No sé. Podrían hacer perfectamente un diario de desarrollo sobre sonido. Que sería mil veces más interesante que esto, ¿sabes? Me acuerdo del que hicieron de Europa en el Series 4. Como hicieron los sonidos de Europa en el Series 4. Que era súper gracioso. Ese diario de desarrollo. Pero, bueno. Yo que sé. Tenemos estas cosas en cambio que... Bueno. No sé. Un diario de desarrollo más. Ahí está. No sé si dicen de qué van a tratar el de la semana que viene. Nada. Nos veremos la semana que viene. Y si nos metemos a las respuestas de desarrolladores. No sé si dicen algo más interesante. Dice, por ejemplo, que hay un indicador debajo de los personajes que te indican qué estilo de vida estás siguiendo. Y poco más. No revelan mucha cosa más. Nada más. Así que, como digo, un diario de desarrollo bastante insulso. Os animo a echarle un vistazo al tuit. Nada. ¿Vale? Para que podáis participar en el sorteo. Nada más. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.